Yo diría así en una sola palabra increíble, fue tal cual, como lo que deseas es un momento público entregado, prendido, con ganas de rock and rolear, siempre estás buscando en el público que haya una retroalimentación, o sea tú sales a dar y en el momento en donde sales y en ese mismo momento sientes lo que tú estás dando, pero 10 veces más hacia ti, entonces en ese momento sabes que la tocada va a ser increíble y así fue, yo creo que más bien cada tocada es especial, o sea, ninguna tocada, al menos si tocas en una banda de rock no quieres que una tocada sea igual a otra, quisieras que una sea tan chida, tan prendida como la anterior o más, pero nunca quieres que sea diferente, entonces más bien, pues son tantas tocadas y son tan diferentes todas que la respuesta es quién sabe. Pues sí, sí, el que provoca slams, no, el fan perfecto para motor, pues es el que salta, el que arma un slam, el que grita las rolas, el que se desahoga de todos sus sentimientos al estar escuchando a la banda, ese es el fan perfecto para nosotros. También creo que el fan perfecto es un fan que no es un idiota, sino que es una persona pensante y que busca en el rock and roll ese desahogo, pero de una manera inteligente, y que busca una propuesta en la música y que busca algo más que nada más chelas. Gracias.